Y hoy vamos a reaccionar a una cosita que hemos hecho con Lula. Que por cierto se va a hacer un diente, dirás como reviento, reviento más que yo. Ella me tira por el primero porque lo dejo, después le pongo el ejército, ahí va el baby dragon, después le pongo esto, ahora le pongo eso, veneno. Y le pongo ahí un mini pecado, que le pasamos que tiene bastante, le pongo un dragon ahí. Entonces ahí le pongo un manito, es muy gracioso porque ahora viene, en plan, parece como que va a ser un mini pecado, en plan, lo pongo ahí a la espelda y a la espelda y a la espelda y entonces ahí, fíjate, boom, entonces va la cara del príncipe y vamos, reviento. Y por cierto, he hecho bastantes avances, como, uuuh, arena 5. X. Ya veis que esto ya es fuerte. Lo que yo hago con el túnico. Lo que yo hago con el túnico. Y el túnico. y esto me lo creo que es que es lo que me da cuando la piscetera no es que vaya tan mucho Bueno, si está llegando esta ronda, suscríbete a mi canal y no olvide. Vale, cuando acabe esta partida vamos a hacerlo. No, por cierto, se me cambió un diente. ¡Comingo un diente! Esto me revienta la torre, pero cuando se me cargue el puto esqueleto le vamos a reventar bastante bien. Y bastante chulo. Tú vas grabando y siguiendo la arena. No voy a grabar. No voy a grabar. O sea, yo tengo algo parecido al tronco que me va a servir bastante. Vamos a meterle un plis de por ahí y ya estaría bastante reventado. Y ahora vamos a ir y pum. Y ahora bueno, esto me está pegando. Vamos a meterle un plis de por ahí. Sí, eso es lo que voy a hacer. ¡Dejo! Vale, ahora voy a ponerle un plis de por ahí y esto. Ya he quedado equivocado. Ya he salido mal la pantalla. ¡Vamos! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 Ya, eso no sirve para nada. Ya, por eso tengo en sus temazos. Cuando estés en la arriba superior me mirarás a pensar mejor. Pues es que se me va a arrebentar ahora. Esto me ha hecho mucho daño. ¡Me ha hecho mucho daño! Vale, 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 vale. Ya le iba a dar yo. Vamos a hacer un corto hasta que cargue. Con lo que no se nos carga. No se nos carga, mira, mira, mira. No, no es eso, es que nadie se me. Es que es una mierda. A ver, ¿te puedo pedir una cosita? No. No. A ver. Te va a joder bastante. Doname esto, por favor. ¿Qué? Que me dones esto, que me dones el puto mago. Que te lo dono. Sí. No lo tengo. Pedir cartas. ¿Por qué yo no puedo pedir cartas? Hecho esto. Si no tuviera te lo bonero, eh. Pero no te lo... Pídeme cartas, venga. No puedo. Podrás pedir cartas con un rey... Ah, sí. De tres. A ver. ¿Tienes oro? Bueno, me voy a crear un clan. No, yo creo que ibas a estar en el mío. ¿Eh? Yo creo que ibas a estar en el mío. Sí, voy a estar en el tuyo, pero... Me voy a crear un clan. No, no puedes acceder así. Eh... ¿Por qué no puedo? Porque si no, Clash Royale te he echado el mío. Que me he hecho el tuyo. A ver, eh, mira, dale a cancelar un momento. Vale, ahora, le dan... Vamos aquí y tienes ahí. Vale. Vale, vamos a ver si... Espera, no me... No voy a mejorar nada. Hay que mejorar para poder pedir cartas. Yo no quiero... Tenerte a ti de... Mi vida suya. O sea, que me he creído. Abandonar. Lo voy a abandonar. No tienes dinero... Ah, por cierto. No tienes dinero suficiente para criarte un clan. Cuesta mil. Te cuesta mil. Te cuesta mil. Muy bien. No va a poder. Déjala. Es que es cabezona. Y no te de mí. Es que es cabezona. Es que es cabezona. Es que es cabezona la pobre. Pero... Es que hay que verlo. No, no. No. A ver. Yo sigo poniendo aquí la descripción. ¡No! ¡La acabo de cagar, pero buena! ¡Bien! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Todos no! ¡Me lo borro todo! Y hasta aquí el vídeo de hoy, me cago en la puta.